La disputa por la hegemonía comunicacional es un debate que no solamente se da en el ámbito académico, también tiene que ver con el mundo de los medios de comunicación y, por supuesto, del poder político. Hasta hace unos años atrás, la noticia fluía principalmente por las grandes cadenas de noticias internacionales creadas en los Estados Unidos o en algunos de los países centrales de Europa, muchos de ellos antiguas potencias coloniales. En el marco del primer encuentro internacional de comunicación y política organizado por Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, este fue uno de los ejes de debate. No es casual que se haya creado Nodal hace 10 años justamente para disputar esta comunicación hegemónica dado que ya es absolutamente ridículo que alguien en Paraguay se entere de lo que pasa en Ecuador o en Colombia a través de una agencia de noticias de Washington, de Madrid, de París, de Berlín o de Italia, de Roma. Las grandes agencias de noticias internacionales cumplen un rol muy importante para informar lo que pasa en todo el mundo. Pero sin lugar a dudas, en América Latina se ha comenzado en las últimas décadas a girar la mirada, a comenzar a mirarnos con nuestros propios ojos. Por eso, en este encuentro internacional, una presencia de intelectuales de varios países, Emil Sader de Brasil, Daniel Hadwe de Chile, René Ramírez de Ecuador, Dora Barrancos de la Argentina, y el debate fluyó sobre todos los temas que hacen a la comunicación. Cuando se habla de ciencia y tecnología en América Latina, no se piensa solamente en algún invento o en algún desarrollo científico. Todavía, hasta el día de hoy, nos enteramos, escuchando cualquier radio de Colombia, de la Argentina, de Brasil o de Paraguay, de alguna investigación científica en alguna universidad estadounidense y europea, y no nos enteramos de las investigaciones científicas que se dan en nuestros propios países o en algún país vecino no tan alejado de nosotros. No es verdad que no se haya desarrollado ciencia y tecnología en la región, lo que pasa es que está permanentemente tapada, no solamente por el poder tecnológico-científico que existe en los países centrales, obviamente, sino porque además los medios de comunicación suelen invisibilizar los desarrollos científicos y culturales que existen en la región. Cualquier periodista de los Estados Unidos, cualquiera escritor que se convierta en un best-seller de los Estados Unidos, inunda las redes de América Latina. Y, sin embargo, no pasa lo mismo cuando grandes pensadores y pensadoras de América Latina producen conocimiento. Pero estas ideas de pensadoras y pensadores muchas veces ni siquiera cruzan la frontera de su país, porque las grandes cadenas de librerías que venden libros, las grandes editoras y los grandes medios de comunicación están entrelazados para brindar la información que les interesa a ellos para vender, por supuesto. Por eso, este encuentro en Buenos Aires fue un punto de partida para continuar un debate sobre la hegemonía cultural de los grandes medios de comunicación y además pensar, no solamente medios de comunicación alternativos, sino disputar la hegemonía que llevan adelante las grandes cadenas de noticias. Increíblemente, todavía cuesta en la región pensarse con los propios ojos de nuestra región. Todavía, como suele decir el periodista Arama Aroñán, creemos que somos todos rubios, blancos y de ojos celestes. En vez de comprender que la América Latina, mestiza, blanca, rubia y negra, como alguna vez se leyó en algún poema, atraviesa la región y tiene que tener presencia también en todos los medios de comunicación. Por eso nació Nodal hace 10 años, que cumple sus primeros 10 años como un portal de noticias que mira a América Latina con los ojos de América Latina y el Caribe. Y seguramente, con el correr del tiempo, esta semilla crecerá, se multiplicará y habrá muchos otros medios de comunicación que puedan informar con una mirada propia sin depender de las grandes cadenas de noticias internacionales que miran con otros ojos, no con la de los intereses latinoamericanos y caribeños.